Muy bien, muy buenos días con todos y todas. Están ustedes cordialmente invitados a esta que es su casa, que es la sede de las Naciones Unidas en la Ciudad de México. Ustedes saben que Naciones Unidas son más de 20 agencias en este maravilloso país y esta sala es utilizada para la presentación de informes, para las reuniones periódicas entre los miembros de la comunidad, de la ONU en México y también, evidentemente, es siempre un lugar de acogida a la reflexión. A la reflexión que de lo que trata es de acercar posturas, tanto las científicas, las académicas y también las miradas sociales a aspectos que son del interés de todos. Tienen todos ustedes la más cordial bienvenida por parte de la UNESCO, la Agencia de las Naciones Unidas, dedicada a la ciencia, a la cultura, a la educación y a la libertad de expresión. Quiero dar la bienvenida a algunos colegas y amigos que acompañan la actividad de la oficina de la UNESCO en México de forma sistemática. A Lina, a Limba, a la UNAM, a Semarnat, que también está con nosotros. Me da mucho gusto recibir a algunos de los compañeros que tienen que ver con nuestro trabajo, con el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, el SENTE, y también, evidentemente, me da mucho gusto recibir a algunos colegas de las Naciones Unidas, como es el caso de Ocha, que está con nosotros, y también agradecer el trabajo sistemático con el CINO, que es el lugar común también para producir información que se realiza en México, que tiene que ver con el trabajo de las Naciones Unidas aquí en este país. Quiero agradecer también a los representantes de algunos estados que también nos acompañan, como es el caso de Guerrero, y el caso del PNUD, que también están con nosotros, y evidentemente a los compañeros de la prensa, y a todos aquellos de la oficina de la UNESCO en México que están aquí conmigo hoy y que han hecho posible este acto. Pero este acto no hubiera sido posible sin una colaboración que ya se había iniciado hace algunos meses, pero que se centra ahora en el marco casi bilateral de actuación entre el CIDE y la UNESCO. Yo quiero agradecer a Camila, muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo, por venir a estar con nosotros, y por decirnos, queremos, estamos buscando socios y nos interesa la UNESCO. Y a través de una reunión pudimos identificar por qué queríamos estar juntos hoy y por qué era interesante estar juntos hoy. Pero yo no pensaba cuánto realmente era de interesante hasta que, revisando fechas ayer, ustedes saben que hace un año que nuestra directora general lanzó una campaña especial, la señora Irina Bokova, lanza una campaña que se llama Unidos por el Patrimonio. Es una campaña mundial que nos afecta a todos. Y es una campaña que tiene que ver con qué es lo que puede hacer una agencia de las Naciones Unidas como la UNESCO especializada en cultura, que junto con el resto de las agencias del sistema y con 196 estados miembros de las Naciones Unidas, debe de defenderse, de defender y sobre todo también de que no se vuelvan a producir algunos de los más terribles atentados que hemos visto contra la cultura y contra el patrimonio cultural por la destrucción deliberada de archivos, de museos, de bibliotecas y de algunos de los sitios patrimonio de la humanidad que nos pertenecen a todos. Esto de la humanidad no es solamente una frase hecha, sino que es la constatación de más de 70 años de trabajo común en el entendido de que hay lugares, hay resultados de la producción de conocimiento mundial que tienen una propiedad compartida y una responsabilidad compartida. Y es ahí donde la UNESCO ha estado presente. Hace un año y dos días, el 28 de marzo del año 2015, la directora general de la UNESCO lanza esta campaña en Bagdad, precisamente cuando se habían producido más de 10 años de haber trabajado con todas las comunidades, y cuando digo las comunidades, digo las comunidades locales, las comunidades lingüísticas, culturales, las comunidades científicas, para que hoy se pueda entrar también en el Museo de Bagdad. La UNESCO, por suerte, ha contado con las mejores capacidades científicas y técnicas. UNESCO ha desarrollado, y ustedes se acuerdan, desde aquellas fotografías de 1958, cuando había que remontar los templos de Abu Simbel, siempre la comunidad internacional ha intentado frenar, o por lo menos salvaguardar aquello que podía destruirse. Pero lo que estamos viviendo en los últimos años es algo atroz, es algo que va muchísimo más allá de cualquier emoción, porque uno pertenezca a una cultura. La destrucción, el ensañamiento, la violencia sistemática, nos han puesto a todos en la clave y en la partitura de decir cómo yo también puedo contribuir. Hace un año es cuando se empieza con esta campaña, de la que hablaremos después, y hace un año precisamente es cuando entendemos que el papel de todos y también a través de las redes sociales cada día es más importante, porque precisamente con lo que nos están atacando también es con una sistemática campaña que también afecta y nos afecta desde las redes sociales, con más de 80.000 dueños de una dirección en Twitter y que evidentemente están afectando y minando las conciencias, incluso las más jóvenes, que son aquellas que tienen que velar de una forma más sistemática por el futuro de nuestro patrimonio común. Cuando hablamos con Camila por primera vez dijimos pues es un momento muy importante para presentar cómo México no es una geografía periférica y queremos unirnos a ese esfuerzo desde la historia, desde la reflexión antropológica para ver cómo a través del diálogo es cómo hemos construido nuestro patrimonio, cómo lo conservamos y cómo lo preservamos. Ahí es donde está todo nuestro trabajo, un trabajo de siete décadas al favor de ese patrimonio de la humanidad. México está en el centro de la idea de la UNESCO, casi yo diría que hemos descubierto y lo hemos publicado que estos 70 años han sido 70 años de cooperación internacional en cultura y en educación gracias a una delegación mexicana que confió en hacer una agencia independiente en el año 1945 y esa idea es mexicana. Así que México no es periférico a una reflexión sobre estos sitios de patrimonio mundial. Además no es periférico porque gracias al acompañamiento del CIDE y de la UNAM y de otras instituciones cuyos líderes, yo voy a decir activistas de la historia, están aquí también con nosotros porque creo que es así, creo que la única manera de acabar con los estereotipos es pensar que el patrimonio se construye desde todos pero también se construye como forma de conocimiento y la UNESCO no ha hecho más que acercarse en todas estas décadas al conocimiento científico porque es aquel desde el que nos permitimos informar a los países para tomar las mejores decisiones. Tampoco es periférico porque en esta campaña que les presentaremos un poco más adelante México como el resto de los países del planeta tienen una responsabilidad y esa responsabilidad compartida es que el patrimonio de Palmira, su defensa desde el antes, el durante y el post-conflicto nos pertenece a todos pero nos pertenece también toda esa geografía de la que hablaremos después que es una geografía mundial. Lo que ocurrió en determinados momentos de la historia durante más de 5.000 años entre el Tigres y el Eufrates pues no solamente son ruinas arqueológicas es que es ahora y se sigue produciendo y nuestro trabajo del día de hoy no solamente reflexionar sobre el papel de la historia sino también ver cómo hacemos historia desde hoy para otros patrimonios que todavía no lo son que son producción contemporánea pero que evidentemente los necesitamos para seguir teniendo fuerza y esa fuerza es la que nos da la producción cultural y la que nos hace ver que esos mapas no son arqueología sino que es ahí donde está la diversidad lingüística la diversidad musical que no se puede impedir el ejercicio de la poesía que no se puede impedir el ejercicio de la tradición musical que estamos hablando de lugares que además de tener los mejores sitios arqueológicos aún son geografías de extremada pluralidad lingüística y esa pluralidad lingüística o cultural o literaria o histórica o científica debe de ser preservada. Así que nos sumamos a esta Semana Árabe y le damos de nuevo la bienvenida a todos ustedes y queremos que esta sesión sea la que nos ayude a ver cómo México no está tan lejos América Latina no está tan lejos y que el Atlántico pues es una forma solo de acercar el Mediterráneo y todos los hilos de las historias que ustedes han seguido en clave biográfica, en clave histórica, en clave política para intentar entender qué es lo que la diversidad cultural árabe ha tenido que ver en toda la manera de vivir en México y en las formas de desarrollo sociopolítico también en América Latina. Esto lo hacemos con los compañeros que están en ese nivel de excelencia mexicana de producción del saber, como es el caso de la UNAM, como es el caso del CIDE, como es el caso también de algunos de los compañeros de la Flaxo que estoy segura que van a estar viendo también este programa. Algunas de las partes van a tener una difusión en streaming y en el caso de la primera mesa redonda que va a celebrarse antes de final de la mañana pues estaremos también atentos para registrarla y sobre todo también para darla a conocer a través de la página web de la oficina de la UNESCO en México. La jornada que hoy iniciamos va a tener como va a tener como primera ponente a nuestra compañera y amiga la profesora María Cardeira de la Universidad de Lisboa. Nos interesa esa mirada sobre esas actividades que parece que todo son recreación, como es el turismo, y no es así. Es también un ejercicio de responsabilidad y eso es lo que vamos a tratar con el caso de María. Vamos a hablar después del Islam y del género con Ángela Ramírez, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente, antes del almuerzo, comenzaremos una mesa redonda que yo tendré el gusto de coordinar y de articular presentándoles a ustedes la campaña del Patrimonio para Todos y hablando de dos cosas principales. Porque la UNESCO no es solamente aquella que llega cuando los monumentos están destruidos y entonces hay que reconstruirlos, sino cómo llegamos desde antes, cómo generamos las alianzas políticas y sobre todo también cómo es posible hacer que la voz de la UNESCO sea la voz de todos, pero que inicie desde las comunidades locales y desde el ejercicio de sus derechos culturales. En esa mesa redonda nos acompañará también el profesor Hernán Taboada de la UNAM, que está aquí con nosotros, y Camila Pastor del CIDE, que se asocia al reto de discutir el patrimonio como forma de cohesión social, pero también y principalmente como manera de frenar el conflicto, aminorar el conflicto, impedirlo como un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad. Y después del almuerzo, tendremos ocasión de recibir al señor embajador Juan Andrés Ordóñez Gómez, embajador de México en Marruecos, para iniciar una mesa redonda titulada Patrimonio y Continuidad, Marruecos y México. Eso es lo que nos interesa, que la producción no disminuya, que la diversidad esté a la misma altura y la misma escala que el conocimiento que nos han revelado más de 5.000 años de historia. Y por lo tanto, la fonoteca, el mundo de la novela y el mundo literario y el mundo del cine se asocian a esta manera de seguir elaborando el patrimonio de todos, que es contemporáneo y que será a futuro. Muchísimas gracias y quiero presentar entonces a María. María pertenece o es profesora de la Universidad Nova de Lisboa y es doctora en Antropología. Necesitamos muchos más antropólogos en toda la labor de Naciones Unidas. Aquí está nuestro compañero de Ocha, que me da mucho gusto. Y la verdad es que no hay un trabajo, no se me ocurre un trabajo que no necesite de la sociología y de la antropología más que nunca. Y ustedes saben que Naciones Unidas ha sido siempre México el que ha defendido la presencia de antropólogos, de científicos sociales, de filósofos a la hora de hacer un trabajo, que es un trabajo de comunidad internacional y de derecho internacional público. Así que los arqueólogos estamos bien, pero para algunas cosas. La salsa de esa ensalada fundamental para el conocimiento y el entendimiento humano viene sin duda de los antropólogos. Sus áreas de investigación incluyen el mundo árabe e islámico, la antropología del turismo y los estudios culturales. Es miembro del Centro de la Red de Investigación de Antropología en la Universidad de Lisboa. En el año 2008 fue ganadora del Premio Lazio entre Europa y Mediterráneo, Regione Lazio, con la Fundación Casa de la Regione del Mediterráneo. y la verdad es que viene de otros mares, pero no de otros mundos. Así que le damos con mucho gusto la palabra a María. ¿Quieres sentar aquí? Gracias. 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 ¿Me está conectado? Sí. Pues muy buenos días. Yo voy a intentar hablar español, que pues que vengo de Portugal, pero aceptando este reto, este tema querido a la UNESCO de la diversidad creativa, espero que todos nos entendamos. Quería empezar obviamente por agradecer a los organizadores de la Semana Árabe, en este caso también a la UNESCO de México, y particularmente también a Camila Pastor y a otros participantes, sublineando la vivacidad de la juventud participativa en esta semana, que me ha sorprendido mucho, todo lo que interese sobre los temas árabes e islámicos en el México. La charla estaba anunciada como una conferencia magistral sobre el patrimonio y turismo en Marruecos, pero teniendo en consideración las jornadas de solidaridad y conflicto y de patrimonio y continuidad que estaban previstas en el programa, he decidido presentaros algo no tanto magistral, sino más dialogante, y no la centraría exclusivamente en Marruecos, sino en la elocuencia política del patrimonio en general, dando ejemplos de contextos donde tengo trabajado el tema, particularmente en lo que respecta al patrimonio de origen portoesa, en Marruecos y en Mauritania. Entonces lo voy a trabajar más desde el punto de vista de diálogo, cómo serve el patrimonio para el diálogo entre culturas, pero también entre naciones. Entonces también los usos políticos para la constitución de identidades nacionales. Yo lo voy a presentar lo estructurado de la siguiente forma. Primero voy a hacer algunas consideraciones generales en torno a las concepciones de patrimonio, esos usos políticos en el régimen patrimonial global liderado por instituciones como la Unesco. Peso disculpa a los de la Unesco que quizás están muy dentro de estos temas, pero quería yo presentaros el punto de vista de la antropología sobre esos conceptos y las formas como la Unesco las utiliza, las pone en práctica porque además, como se estaba diciendo, si hace falta un diálogo entre antropólogos y la Unesco, ese diálogo tiene que ser constituido con base en la comprensión mutua de esos conceptos. Además porque nosotros, antropólogos, tenemos este defecto que es tomar a todo como objeto cultural. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un poquito de antropología de la Unesco. pero espero que vos veáis reconocidos en nuestra lista. Ya después hablaré un poco de la gestión política del patrimonio compartido, perdona, está ahí con erros de español. En los dos últimos casos hablaré más específicamente del caso de Marrocos, de un caso de estudio de Marrocos y de un caso de estudio de Oadán. Esta presentación también está construida de forma a que pasamos del nivel de arriba de los discursos y de las organizaciones internacionales hasta llegarmos a las personas concretas en sitios concretos. Entonces, aquí ya también se ve la aproximación de la antropología a estos temas, que es mucho la de clarificar e insistir que incluso en esas organizaciones que siempre concebemos como impersonales, como transnacionales, como que también ellas son constituidas por personas. Entonces, es posible a través de las etnografías seguir personas desde los puntos locales, dos sitios que están sufriendo procesos de patrimonialización hasta las organizaciones. Ese trabajo hace falta, sobre todo cuando nos deparamos con cuestiones como estas, que fueron obviamente aquí ya debatidas. Como ya ha notado aquí, como ya ha notado Regina Bendix, que es una antropóloga muy conocida que trabaja sobre estos temas, lo que distingue el patrimonio, lo que es distintivo del patrimonio, es una cosa que tenemos siempre que tener muy presente, es su capacidad de ocultar las complexidades de la historia y de la política. El patrimonio da una visibilidad y una monumentalidad cuando se trata de patrimonio clasificado que incorre en tornar invisible la complexidad histórica y política de lo que está por detrás. Lo exceso de visibilidad de un monumento y del pasado eclipsa los detalles históricos y lo presente en que asenta. De lo mismo modo, yo acrecentaría que lo que distingue los procesos de patrimonialización y emblematización, que se trata de patrimonio material, que se trata de patrimonio inmaterial, son la su capacidad de ocultar las complexidades de las dinámicas sociales, políticas, económicas, locales e internacionales que los promueven o, en otros casos, los destruen. Entonces, la primera cosa es que hay que estar muy atento a ese exceso de visibilidad. Yo acredito que la antropología puede contribuir a través de sus etnografías para dar inteligibilidad al patrimonio. Las etnografías contemporáneas no son más que reposiciones inteligibles de fragmentos culturales, de fragmentos culturales dispuestos sobre las realidades sociales, políticas, económicas, locales y globales que los sustentan. Las etnografías tornan, por eso, la cultura y el patrimonio inteligibles, comprensibles. Apliquemos entonces un brevísimo de esos ejercicios de reposición de algunos de los termos que constituyen la gramática del patrimonio institucional, muy vehiculado pela UNESCO, que también ella en sí misma, que la podemos tomar en sí misma también como una forma de patrimonio inmaterial, es algo que hace parte ya también de nuestra cultura, al mismo tiempo que es una fonte importante de todo nuestro elucidario, perdonen que si acaso utilizo termos que no existen en castellano, pero ya me comprenderéis, es fonte importante, decía yo, de todo nuestro elucidario de la cultura patrimonial y por lo tanto la UNESCO es merecedora del mismo procedimiento esclarecedor de disposición sobre realidades históricas, políticas y sociales que la fundamentan, así lo estamos tomando, la UNESCO como un facto cultural, es sujeta a contextos políticos y sociales y culturales determinados. Vamos al primero termo, comunidad, además que son termos caros a la antropología. La idea de patrimonio mundial que está subyacente a las grandes medidas de la UNESCO resulta de una construcción de la humanidad como una comunidad moral imaginada, en el sentido en el que nos ha enseñado Benedict Anderson. La promoción y visibilidad del patrimonio mundial cumplirían así lo mismo papel que han cumplido los censos y los museos en la producción de nacionalismos. La UNESCO asenta así en un paradoxo porque al mismo tiempo se sustenta esta idea de universalismo pero de un universalismo que es constituido con base en un modelo nacionalista. Esta es apenas una de las tensiones internas a la UNESCO que vosotros conocéis mejor que yo. Poderse ya entonces decir que la UNESCO exporta un modelo de visión romántica de comunidad, lo mismo que ha presidido a la constitución de las naciones, que es preciso objetivar cuando se pensa por ejemplo de quién es determinado patrimonio, a quién pertence, quién tiene derechos sobre este patrimonio, quién es la comunidad de que hablamos, a quién cabe la responsabilidad de la manutención y de la producción del patrimonio. Estas son tensiones que quien trabaja directamente con el patrimonio y particularmente UNESCO conoce bien. El segundo termo que me parece importante para encuadrar esta gramática del patrimonio vehiculada por la UNESCO es el termo riesgo, la idea de riesgo. Lo principio universalista, embora como vimos ambiguamente inspirado en el modelo particularista de los nacionalismos, este principio que no desaportando de ser universalista de la UNESCO, tentando tornar el mundo en un espacio único, revela el dramático momento que originó las experiencias devastadoras de las dos grandes guerras. Ainda hoy sigue transportando consigo la idea de urgencia y precariedad de la cultura, la idea de cultura en la UNESCO ha estado siempre marcada por esta idea de urgencia y de precariedad. Y con eso la idea de salvaguarda que ya seguiremos hablando. Esto tiene que ver con el contexto preciso de que hablábamos, porque está bien de lembrar, y esto es muy importante, que la noción de patrimonio, como lo entendemos y como la UNESCO la divulga, nace de lo mismo complejo histórico, político y social que es que ha creado la Declaración de los Derechos Humanos. Esto es muy importante. Y comparte con ella, con la Convención de los Derechos Humanos, otro paradoxo, que es lo de soportar su universalismo en una idea de tolerancia con la especificidad y diversidad cultural. Yo estaba hablando de paradoxo, pero quizá no es la mejor palabra, quizá es más el desafío, ¿no?, porque claro que incluso con el esfuerzo que ya veremos que UNESCO tiene hecho de acompañar la evolución histórica en los procesos de movimientos culturales, se da cuenta de esa tensión y siempre está intentando corregirla. Ha sido esa idea de Risco que ha introducido el principio generalizado de salvaguarda, activada también por los grandes proyectos internacionales de desarrollo, entonces en la época de su nacimiento, entonces entendido todavía en un sentido estrictamente económico, como los que ameasaban a la época los templos de Abu Simbel en la construcción de la barraje de Aswan, en Egipto, como habíamos comentado. Continuando la política universalista, inspirada por los horrores, por la fragmentación del posguerra, ya enunciada en la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado, hay en 1954, la UNESCO ha desarrollado medidas relativas al patrimonio que han culminado con la aprobación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO en 1972. Esta convención parte, entre otros, del principio de que la degradación o el desaparecimiento de un bien de patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento efectivo del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Es en este sentido que desde luego se instituye la lista del patrimonio mundial. Otro tópico que es importante incluso para compreendernos la noción de cultura que la UNESCO utiliza, que durante mucho tiempo ha sido una noción naturalizada de cultura, eso tiene sus riscos. Es este tópico, este par justamente de natureza y cultura, en el modo como ha sido usado, sobre todo al inicio por la UNESCO. En la Convención de 1972, el patrimonio natural y cultural surgen, como habíamos visto, indissociables, sujetos a una legislación común, compartida, e hizo cierre de alguna forma el propósito de naturalizar, naturalizar, luego de universalizar el patrimonio cultural. Entonces, esta asociación de natureza y cultura es muy importante para entender esto, es que la primera concesión de cultura de la UNESCO es una concesión de cultura naturalizada naturalizada porque hizo reforma, refuerza la idea madre de UNESCO que es la idea universalista, todos tenemos cultura. Lo que fica entonces definido como patrimonio cultural y tiene también que ver con esta idea de la naturalización de la cultura, es el patrimonio edificado, integrado en la natureza, fixo y sustantivo que corresponde a la materialización de un cierto tipo de cultura que se aproxima frecuentemente de aquí lo que he entendido como la alta cultura occidental. Esto explica también los primeros mapas de los sitios clasificados que se concentraban sobre todo en Europa, bueno en el mundo occidental, donde había patrimonio que correspondía a la propia clasificación de patrimonio que se estaba haciendo. Esta asociación inaugural de la natureza con la cultura edificada reforza los principios reificantes, esencialistas, preces fascinistas y naturalistas, no apenas de la cultura y del patrimonio pero también de los modos de agir sobre él. De hecho, los procedimientos denunciados para su salvaguarda denuncian la inspiración positivista y coleccionista de los modelos antiguos, de los clásicos, de las ciencias naturales que además precorren otros dominios de las Naciones Unidas como reconocemos por ejemplo cuando vimos hablar de la erradicación, se dice erradicación, de la pobreza como si fuera de una cosa natural, de una enfermedad o cuando se trata de algo endémico, es un vocabulario que va a buscar, que va a vivir de las ciencias naturales. Asociado con el tema del risco, habemos visto que hay otro termo que también hace parte de esta moldura, de este encuadramento del vocabulario del patrimonio que es constantemente usado por la UNESCO y que nosotros incorporamos obviamente también, que es la idea de salvaguarda. Así, el modelo preservacionista de salvaguarda pasa por la inventariación, como se tratase otra vez de especies naturales que se están siendo clasificadas, que implica la colección, la catalogación y la sistematización, o sea, metodología de las ciencias naturales. Levar a las últimas consecuencias a necrofilía de esta metáfora sería obviamente un exasero, pero no es demasiado sublinear los riscos inherentes a estos procedimientos, sino mismo el paradoxo intrínseco a fixación de algo que precisamente por ser ainda vivo y fluido, como la cultura, carece o no de preservación. Esto, aquí entran todos los problemas que también se da cuenta UNESCO a lo largo de su historia de los defechos de la patrimonialización, cómo puede esa patrimonialización provocar el contrario de lo que se pretende, o sea, de mantener viva una cosa a clasificarlo, acabar por matarla. Es un poco esta la idea. Asociado también a las primeras prácticas y termos de UNESCO está la idea de display, de exhibición, de dar visibilidad. A esta idea naturalista que hablábamos ahora de salvaguarda asociase la decisión de promoción e exhibición a la escala mundial del patrimonio local e eso acompaña lo gaze visual, es una palabra difícil de traducir del inglés, lo espanto, la visibilidad escénico de la cultura de la modernidad que la UNESCO transporta, la importancia de ver, de exhibir. Eso acompaña… y los resultados de este ejercicio de visibilidad son las producciones de mapas culturales de la distribución del patrimonio clasificado o, si quisermos, de un mundo musealizado, de alguna forma. Es que la construcción de la idea de museo, que ha tenido su importancia por la creación de la modernidad y de los nacionalismos modernos, lo repite mucho la UNESCO pero a otra escala, a la escala global. Aquí como acontecera con la idea romántica de la comunidad imaginada incorporada por la UNESCO, son también los modelos del mapa y del museo, ven como de otros displays, dispositivos visuales que servirán de instrumentos para la producción, el consumo de imágenes antes de la nación y ahora del mundo como comunidad imaginada. Dentro del mismo marco de esto de la visibilidad, tenemos la creación de mapas. Los mapas que resultan de este ejercicio son, contudo, asimétricos. Si olamos hoy, incluso hoy, para el mapa de la distribución, perdonen que ahora pienso que no tengo los datos actualizados, de los 878 sitios declarados patrimonio de la humanidad pela UNESCO, deparamos con una topografía simétrica del patrimonio mundial, una mancha densa en la Europa contrastante con pequeños puentos dispersos en la Asia, África y América, a excepción, y me alegro de decirlo, de una mayor concentración en el México. La verdad es que la Europa tiene todavía más sitios clasificados, la Europa sola tiene todavía más sitios clasificados que la África y la Asia juntos. Pero la UNESCO, como todas las culturas, como todo lo que es cultural, ha evoluido también y ha respondido a los contextos sociales y culturales y políticos que se fueron sucediendo. Entonces, progresivamente hay un proceso de lo que llamé aquí de volatilización, ¿existe el termo? Sí. Bueno, y de descentralización. Ya en 1972, la Bolivia propusiera que la categorización de tradición oral se incluise en la del patrimonio. Entonces, ya había esa preocupación, al menos de algunos países, en desvincularse de esa idea de la cultura asociada estrictamente al patrimonio material, edificado principalmente. Todavía solo en 1989 se adoptará la primera recomendación sobre la salvaguarda de la cultura tradicional. Después de varias medidas, como la de los tesoros humanos vivos y de los libros de las línguas en peligro, la UNESCO cría en 1998 la distinción internacional de las obras primas del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. La idea de protección de patrimonio inmaterial, culminará con la aprobación de la Convención para la salvaguarda del patrimonio inmaterial apenas en París en 2003 y la posterior declaración de Yamamato en 2004. Entonces, tardíamente, pero esta concepción de cultura se fue abriendo a otras formas de cultura, que ya no estaban tan encuradas en esa idea de materialidad. Lo alargamiento progresivo del espectro de las tipologías del patrimonio y, sobre todo, la inclusión del patrimonio inmaterial, tiene que ver, por un lado, con las alteraciones culturales de la percepción del patrimonio y, por otro, con la constatación de la importancia política e económica de la cultura en las políticas de desarrollo e hizo, ha quedado patente en dos momentos discursivos de la UNESCO. El primero ha sido esta idea de People First, Bottom Up. Al final de la década de los 80, se inicia la idea de desarrollo Bottom Up, destacando la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales como protagonistas, promoviéndose el local, promoviéndose la cultura local con dineros, con verbas globales y apelándose a la descentralización y a la participación. En este cuadro, el patrimonio surge como recurso para el desarrollo y son fuertemente apoyadas también las industrias del patrimonio, o sea, que la cultura también poco a poco sale de esa idea de patrimonio vinculado al pasado. Esto todo en un contexto en el que el turismo se masifica progresivamente. Las metas de la industria del patrimonio definidas por la UNESCO por altura de la proclamación del Ano Internacional del Patrimonio Mundial en 2002 son la de reconciliación y la de desarrollo. El presupuesto, la idea es lo de que la cultura es un recurso de que todos tienen, entonces surge esta idea como la cultura o el patrimonio como una de las llaves para la democratización del concepto de desarrollo. En la realidad se puede decir hoy que cultura será el recurso más democrático de todo, porque podemos no tener nada, pero siempre tenemos cultura. Es un poco esta idea que se queda aquí muy presente en este modelo desarrollista de los años 90. El segundo momento que tiene que ver con este movimiento de volatilización a través de la incorporación del patrimonio inmaterial es de descentralización, porque en realidad son dos movimientos que van en el mismo sentido, porque esta inclusión del patrimonio inmaterial ha permitido incluir a otras partes del globo en el mapa de la clasificación, entonces también implica una democratización de la idea de patrimonio. Esa idea es también la idea de diversidad creativa, que es también muy importante para comprender hoy lo que pasa en muchos procesos de patrimonialización. Esta idea de diversidad creativa se ha transformado en una más valía muy fuerte en el patrimonio. En 1996 una nueva ética global es propuesta en un documento asignado por Pérez de Cuellar apelando al compromiso con el pluralismo, al incentivo a la creatividad como forma de empoderamiento, a la respuesta a los desafíos y la rentabilización de los nuevos medios, a cuestiones relativas al género y cultura, a las crianzas y los jóvenes. Esto es muy importante porque aquí acontece otra cosa, es que la idea de cultura que era al inicio muy cerrada se abre a otros marcadores sociales, la cultura se hace depender del cruce con otros marcadores sociales como los de género, de raza, de clase, de deidad. Esta idea de diversidad creativa no tiene solo que ver con multiculturalismo como es la lectura más inmediata, sino también con esa abertura de la idea de cultura a otros marcadores sociales que tenemos que reconocer para poder entenderla. Estos principios han sido después proseguidos en documentos posteriores como la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001. Así siendo, las políticas universalizantes de la UNESCO en materia de patrimonio tienen seguido, sobre todo a partir de los años 90, tres momentos, tres movimientos coadyuvantes, también no sé si se dice, pero que convergen. Uno, en el sentido de la volatilización, de eso que es susceptible de ser considerado patrimonio mundial, se alargó el abanico de cosas que se pueden incluir ahí. Otra, en el sentido de la difusión europocéntrica, o sea, si al inicio era una concesión muy eurocéntrica de patrimonio ahora, se va en un sentido de difusión europocéntrica y popularizante, es que no era solo que fuera etnocéntrica, es que también era elitocéntrica. Entonces, esta volatilización es para diferentes culturas, pero también para diferentes grupos sociales de las clasificaciones del patrimonio mundial. Y al final, otro movimiento, también coadyuvante, pero al mejor menos explícito, que va en el sentido de la valorización del pluralismo y de la diversidad cultural, no apenas en cuanto a práctica social y política, pero también en cuanto a recursos patrimoniales. Eso, un sitio ahora ya puede ser clasificado no porque tiene un tipo de patrimonio, sino porque todo el conjunto de su patrimonio puede buscar y crear una más valía por ser constitutivo de esta idea de diversidad cultural y de tolerancia y todo más. Finalmente, quería deciros algo sobre el patrimonio como recurso, que es así que hay que entenderlo, como recurso en su sentido pleno, como recurso cultural, como recurso político y como recurso económico. Entonces, derechos, valor y propiedad. Estas son también cuestiones difíciles. La eficacia del patrimonio en las retóricas de la política internacional es cada vez más manifiesta, más evidente, pero del mismo modo, de la misma forma, el recurso al patrimonio para legitimar identidades culturales que sustentan los nuevos movimientos sociales es también irrecusable. El proceso de mercadorización de la cultura, la progresiva tipificación legal del patrimonio, el desarrollo de la legislación internacional sobre propiedad intelectual desde los años 50, en el cuadro de la UIPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, envuelven el patrimonio mundial en una cerrada grella legal de inspiración también occidental. Y esta inspiración es obviamente, incluso en términos de legislación del patrimonio, una heranza occidental, basta tomarmos el propio termo de patrimonio que viene de pater o patrios y monio que en el derecho romano se refería al poder patrio y a los bienes o derechos reconocidos sobre estos bienes. Entonces, no es sólo la idea de cultura y patrimonio, es todo lo edificio legal que lo cerca, que es mucho de inspiración occidental. Y todo esto decorre también, obviamente, de la intromisión cada vez más evidente de los poderes económicos, sobre todo aquellas relacionadas con el turismo, que tienen contribuido para la creciente mercadorización de la cultura y para el desarrollo de industrias patrimoniales. La mercadorización y transformación de la cultura en recurso introducen en el patrimonio las nociones de valor, de escasez, de perda y perda de funcionalidad. En el proceso de atribución de valor inherente a la patrimonialización, asume especial relevancia el criterio de autenticidad, lo que es auténtico. En la verdad, el criterio de la autenticidad nos ayuda a perceber la cultura como un recurso raro. Esta idea de recurso y de valor que nos sigue haciendo pensando en la UNESCO, nos sigue también transmitiendo esa idea que la cultura, aunque sea lo bien más democrático que hay, al mismo tiempo es un recurso raro porque sólo lo que es auténtico es que merece una valorización, una clasificación patrimonialidad. ¿De qué comunidad hablamos cuando hablamos de estos temas? La arbitrariedad de criterios socialmente construidos como lo de autenticidad, como se puede comprobar lo que es auténtico, torna los procesos de patrimonialización más permeables a los discursos y valores hermónicos. Por eso, al falarse de comunidad, es preciso estar atento a quién tiene realmente el poder en los recursos sociales para controlar los procesos de objetivación cultural. ¿Quién tiene este poder? No es toda la comunidad que participa en un proceso de patrimonialización y la mayor parte de las veces no hay acuerdos sobre los procesos de patrimonialización. Entonces, aquí entra una vez más la importancia de la etnografía. ¿Quién está dialogando con instituciones internacionales proponiendo una clasificación? ¿Quién tiene poder para hacerlo eso? Porque en general, quien está presente en esos procesos desde el primer momento es la gente que tiene poder para hacerlo. sin decir que lo haga bien o que lo haga mal, pero no es la comunidad, como lo pensábamos antigamente, incluso la antropología como un todo, que decide, como si fuera una persona única, que se identifica con tal tipo de patrimonio. ¿Quién activa las versiones, los reportarios, los pools patrimoniales de determinada comunidad, región o nación? ¿Quién puede? Sin poder no hay patrimonio. Si es verdad que el patrimonio contribuye de forma evidente para el empoderamiento de las comunidades, es importante lembrar que en termos legales la última palabra continúa a caber a los poderes nacionales o internacionales instituidos. Hoy, la UNESCO enfrenta nuevos desafíos con las destrucciones mediatizadas del patrimonio en la Siria, en el Irak, pero los militantes del Daesh. Después, tan o menos mediatizada destrucción de los Budas de Mbamián por los talibán de Afganistán. Insisto aquí en lo mediatizado, no para retirar importancia, pero para termos conciencia de cómo el patrimonio en media se potencializa mutuamente para capitalizarse políticamente, creando mapas ancorados en principios civilizacionales que no son neutros. El caso del patrimonio del Medio Oriente y del Norte de África es, de hecho, especialmente elocuente para hablar de lo que pretendía hablar aquí, que es lo de la elocuencia política del patrimonio que es, al final, reconocida por todos los intervinientes. Los que lo elevan simbólicamente y los que lo destruen también simbólicamente. Pero no era de estos casos marcantes, mediatizados, que quería hablar yo aquí. Dentro de la lógica del orientalismo ibérico americanos o de orientalismos periféricos que animan a esta semana árabe, había pensado hablaros de casos que conozco mejor y que envuelven la participación de Portugal, Marrocos y de Mauritania. Pero como estamos ya, yo me imagino que he terminado el tiempo, estaba pensando que a lo mejor que se podrían introducir esos ejemplos en la mesa redonda, porque si no, me perdón, pero son temas que me entusiasman. Me perdí mucho en esta primera parte más, digamos, más conceptual, pero que pensaba que era un encuadramiento importante para el debate. Propongo hablar de esos estudios de caso en la mesa, introducirlos en la mesa. No sé qué le parece. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, dos puntualizaciones. La UNESCO habla. Hablan ustedes, no solamente yo. La UNESCO somos todos y cada uno hace su trabajo. Pero precisamente porque somos todos, no hay que entender a la UNESCO como el sujeto de la frase que tiene una especie de vida que no es la de los Estados parte. Esa negociación política en el seno de la comunidad internacional es común a todas las agencias de Naciones Unidas. No existimos más allá de lo que dicen los países. No podemos hacer más allá de lo que quieren 196 países que hagamos. Somos nosotros, el secretariado de la UNESCO, los que ejecutamos las decisiones colegiadas que toman 196 países. Y es evidente que, como ya se ha explicado aquí, necesitamos mucha antropología para ir leyendo. Pero la antropología se hace en el día a día. Esa especie de gestión de una disciplina sin tiempos que necesita leer todos los demás. Y es muy cierto que en 70 años hemos aprendido mucho de las limitaciones. Pero a mí hay una cosa que me sigue sorprendiendo extraordinariamente. Las convenciones más viejitas son las que no mueren. Y eso es algo fundamental. Lo dejo aquí por el momento, pero quiero que retengan esta idea. He tenido la suerte de trabajar 14 años en la que me parece la mejor convención del mundo. Y luego voy a explicar por qué. La Convención de Patrimonio Mundial. Para llegar a 1972 y poder hacer en 11 meses un texto que hoy sigue siendo válido para toda la comunidad internacional, que es el más articulado y que es el que nos permite, además de la visibilidad, poder llegar a establecer aún consensos mundiales, creanme que es un ejercicio extraordinario de diplomacia y eso es antropología también. He estudiado mucho la etnografía de poder llegar en 11 meses, en el año 1972, a ese texto. Y lo que me sigue pareciendo maravilloso es que no se nos ha producido una decadencia. ¿Y saben por qué? Porque el preámbulo de esa convención es una declaración de universalidad cultural. Aquí también se ha hablado de este tema. Y me parece que eso es lo que la da una vigencia aún mayor todavía el día de hoy. Lo que pasa es que la práctica etnográfica y la práctica antropológica es la que no va a hacerla morir. Es que en esos actores que se estaban mencionando antes está la responsabilidad de que siga teniendo vigencia el preámbulo. Y el preámbulo, dicho de otra manera, el día de hoy es una frase que le oía la directora general hace cinco días, no es ni más ni menos que es dar la vuelta, es otra manera de hacer antropología. El patrimonio ella lo define como una forma de humanidad compartida. Esto sí que es una pirueta antropológica. Es no ya la tipografía, no la tipología, no solamente una manera de estructurar un capital democrático que debe seguir siendo leído con una aproximación pluralista, sino que aquello que está en el preámbulo de algunas de las convenciones de la UNESCO siga exigiendo una forma de compartir esa manera de entender una humanidad que nos pertenece a todos. Es algo así como muy de Terencio, ¿no? Soy humano y por eso me reconozco en todo lo humano, ¿no? Bueno, pues es algo así. Entonces, lo hemos intentado hacer. Lo hemos intentado hacer en el marco de muchas convenciones. Algunas son bastante infalibles. Otras han ido ajustándose a los tiempos. Pero lo que más nos importa es lo que pasa fuera del marco de las convenciones. Las convenciones tienen que estar sujetas al derecho internacional público. Y es lo que decías al principio. ¿Por qué debemos de participar constantemente de esa paradoja de decir estoy en Tombuctú, este patrimonio le pertenece a todos, pero lo destrozan solamente algunos? ¿Y por qué la UNESCO sigue estando allí y sigue no pudiendo entrar a Tombuctú en el momento de la mayor demolición? Porque no hay otra manera de hacerlo. Porque la soberanía es el atlas territorial que gestiona todo el derecho internacional público. No hay manera. Pero sí que llevamos 70 años inventando formas de estar presentes. Y todo ese bottom-up es un bottom-up de acciones de la UNESCO en cinco campos de conocimiento muy grandes. Uno de ellos ni más ni menos que la educación. Y son todos los programas que, estando inspirados en el ejercicio colectivo del derecho internacional público, también están fuera de las convenciones. Porque el tema de las convenciones de la UNESCO, y esto sí que quiero señalarlo porque siempre lo digo. El tema de las convenciones de la UNESCO es que alguna de la letra muerta de su articulado es la que más tiene importancia hoy. Porque no estamos aquí para imponer patrones solo mundiales y hacerlos cumplir a rajatabla. No somos la policía de los estados. No somos otra cosa fuera de los estados. Lo que nos parece más importante es que se lean bien todos los articulados de las convenciones que no tienen que ver con el ejercicio de las listas. Que no tienen que ver con el ejercicio de elegir a la más guapa como sitio, a la más estupenda, a la más frecuentada, a la más visible o a la más monumental. Es todo aquello que trata de reproducir en los niveles nacionales la manera de cumplir los estándares internacionales. Es decir, de cómo yo objetivizo, singularizo, subjetivizo desde mi ámbito de competencia lo que tiene que ver con un derecho que viene desde arriba y que no es otro que el que impera en todas las relaciones intercomunitarias a cualquier nivel. Y es eso. Es decir, nos tiene que quedar mucha fuerza y que la cultura nos siga dando mucha energía para seguir trabajando en el marco entre las convenciones, fuera de las convenciones. Y con una capacidad de convencimiento social que va mucho más allá del ejercicio de una determinada delegación de 196 delegaciones en el mundo que acuden a las conferencias generales. Pues te agradezco mucho porque yo también soy antropóloga. Entonces, me da mucho gusto, me da mucho gusto esa defensa. No, nos parece muy bien. Y lo que más nos gusta es esa manera de hacer antropología sobre nosotros mismos. Y sobre todo a mí, que también en este contexto y en este sentido estoy como la gente doble. Creo que es muy necesaria esa lectura por parte de la disciplina antropológica, por parte del acercamiento histórico y es la que nos va a hacer estar cada día más presentes. Es la que nos va a hacer inventarnos las maneras en las que los preámbulos de las convenciones no se queden marchitos. Así que cuenten mucho más sobre nosotros, analicen mucho más nuestra práctica porque en ese ejercicio vamos a estar siempre juntos y vamos a intentar articular algunos de los aspectos políticos que sí que son los que a veces generan un mayor obstáculo al entendimiento de las culturas del mundo. Te agradezco mucho, María. ¿Puedo añadir algo? Sí. No, solo para decir que este ejercicio no era el único de mi presentación. Entonces, no era solo la UNESCO que estaba sobre la mirada antropológica. Pero a mí, bueno, sí. Así se quedó muy central, pero no era esto. Era un poco más para entender los ejemplos que iba a dar después. Pero se puede parecer que mi presentación ha sido crítica y ya lo ha sido crítica de un punto de vista constructivo. Te quería decir que el CRIA, que es el centro al que pertenece yo, que es el Centro de Enrede de Investigación en Antropología en Lisboa, es una organización consultiva para la UNESCO para el patrimonio material. Lo estoy diciendo, no para hacer publicidad, pero para decir que manteniendo esta posición que nos obliga a mirar todo como pasible de ser observado culturalmente, socialmente, nos pareció importante que habría que participar en procesos en que sabíamos que había cosas a decir e incluso a tornar activa también alguna crítica que podríamos tener alguna actuación de la UNESCO en algunas cuestiones. Entonces, para decir que esta crítica es una crítica constructiva y participativa. Y además, lo que más nos importa de todo esto es otra de las preguntas que haré al final de la mañana, y es si ha habido muchos activismos disciplinarios. Necesitamos el activismo disciplinario de la antropología y de la sociología. La UNESCO y los expertos de la UNESCO participamos de ese estereotipo de ir cuando el sitio está destruido. Y ya les voy a demostrar cómo no solamente es eso y cómo no queremos que sea solo eso. Pero ustedes tienen que ser los actores disciplinarios desde sus campos de actividad académica que compartan con los que somos también activistas desde el plano diplomático en el mejor de los sentidos, que compartamos las maneras de generar un conocimiento que es ese, que no es ni más ni menos que el de generar la responsabilidad sobre la universidad. Ni más ni menos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas formas de activismo necesario? No sé si activismo es la palabra, pero si esa manera de estar en el terreno, de estar en la reflexión, de que se les oiga en redes sociales o en círculos disciplinarios, cómo se puede oír aquellos que han hecho de la historia, aquellos que hacen de la arqueología, de la antropología, de la sociología, pues como decía Pierre Bourdieu, un arma de combate. Es un arma de combate disciplinario y creo que es extraordinariamente importante que se oigan todas las voces de ustedes, que lo han revelado desde la música, desde la poesía, desde la astronomía, desde toda la manera de hacer ciencia en el mundo árabe, de la importancia que eso ha tenido para Occidente, más allá también, y para Oriente. Entonces, todo eso, toda esa manera de entender esas fotografías como fotografías de todos, es porque desde allí vienen muchísimas de los conocimientos que nos levantan cada día, todavía hoy, y que nos hacen contar, y que nos hacen mirar al cielo, o que nos hacen emocionarnos por una determinada música, y todo eso viene de allí. O por ejemplo, este año, hábitat 3, ¿no? ¿Cómo vamos a poder vivir los humanos en las ciudades? ¿Por qué? Porque algunos países como México y otros de la superficie de la Tierra, pues ya han superado todas las estadísticas de crecimiento urbano. Entonces, este es el siglo más urbano, pero lo que ustedes han dedicado a estudiar en el mundo árabe, era urbano desde hace 5.000 años, y hay un montón de lecciones aprendidas. Eso nos importa, eso nos importa como lectura, y la ciudad vivía de lo que no producía, así que era una manera artificiosa, artificial y extraordinaria de estar juntos, y eso es lo que queremos promover, esa idea de cómo las ciencias sociales, pues nos van a ayudar a seguir estando juntos en territorios que, por desgracia, ahora están afectados y que los llamamos del post-conflicto. No sé por qué post-conflicto, porque como decías muy bien al principio, pues ese patrimonio es conflicto y complejidad desde el mismo momento en el que se le identifica como patrimonio para cualquiera de las ciudades, ¿no? Pues, muchas gracias, María. Nada, gracias a Dios. Asociación de la institución mucho más, y no solamente para la Convención del 2003. Yo creo que hay que asociar ese conocimiento a la Convención del 2005 cada día más, y de eso también hablaremos esta tarde cuando hablemos de cine, de poesía, de literatura. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias. Gracias. Gracias.